¿Saben ustedes que las tortugas confunden las bolsas plásticas con aguamalas y medusas? ¿Y si se las tragan, mueren? La basura no alimenta ni a los animales ni a las plantas marinas. Solo les hace daño. No arrojemos basuras al mar. Te lo dice el subsistema de áreas marinas protegidas. Un tesoro de Colombia. Gracias. Gracias.